El aguacero, de mi amigo Juan José del Caragual, de Chachona, Santa Rosa de Lima, y sabor campirano. ¡Gracias! Por andar tomando vino, por andar tomando ron, por andar tomando vino, por andar tomando ron. Mi mujer, mi mujer me dejó, mi suegra viene y reclama, mi mujer, mi mujer me dejó, mi suegra viene y reclama. Yo tomo vino, yo tomo ron, y me amanezco en el barrando, yo tomo vino, yo tomo ron, y me amanezco en el barrando. Por andar tomando vino, por andar tomando ron, por andar tomando vino, por andar tomando ron. Mi mujer, mi mujer me dejó, mi suegra viene y reclama, mi mujer, mi mujer me dejó, mi suegra viene y reclama. Yo tomo vino, yo tomo ron, y me amanezco en el barrando, yo tomo vino, yo tomo ron, y me amanezco en el barrando. Y el aguacero, de mi amigo Juan José del Caragual, de Chachona, Santa Rosa de Lima, y su amor campirano. El aguacero que me está cayendo, a mí también ya me tienes loco, y con este frío que me está matando, el aguacero ya queda muy poco. El aguacero que me está cayendo, a mí también ya me tienes loco, y con este frío que me está matando, el aguacero ya queda muy poco. Abreme la puerta, mi negra, que me estoy mojando, que me estoy mojando, que ya no aguanto más de aguacero. Me estoy congelando, que ya no aguanto más de aguacero. Me estoy congelando. Y ese aguacero es de los muchachos de Credincampo, como la goza. ¡Hey! 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 Abreme la puerta, mi negra, que me estoy mojando. Abreme la puerta, mi negra, que me estoy mojando. Que ya no aguanto más de aguacero. Me estoy congelando. Que ya no aguanto más de aguacero. Me estoy congelando. Y mira que es sabroso. Con la mano arriba. Demasiado la levantaron. Ahí viene una mujer caminando, caminando con su rico movimiento. Ahí viene una mujer caminando, caminando con su rico movimiento. Mira como ella mueve las caderas, el corazón se le pone contento. Pero cuando ella mueve sus caderas, el corazón se le pone contento. Es cumbia mera, es cumbia mera, esa mujer, esa mujer es cumbia mera. Es cumbia mera, es cumbia mera, esa mujer está desde cumbia mera. Y es la cumbia sabanera. De chanchona Santa Rosa y señor Capirano. Dice que esa mujer caminando, caminando con su rico movimiento. Dice que esa mujer caminando, caminando con su rico movimiento. Pero cuando ella mueve sus caderas, el corazón se le pone contento. Pero cuando ella mueve sus caderas, el corazón se le pone contento. Es cumbia mera, es cumbia mera, es cumbia mera. Es cumbia mera, es cumbia mera, es cumbia mera. Es la mujer también es cumbia mera. Les presento en el acordeón. Se llama Marvin. Y es un acordeón mágico. Con 30 años se va. Y es un acordeón mágico. 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 Hay que disfrutarlo Y si usted quiere bailar Puede ser su pareja No se quede con gana Y recuerden para cualquier contrato Estamos a la orden Chanchona, milenial Ay, agüita Agua de coco Ay, agüita Agua de coco Caramba que las mujeres vuelven A los hombres locos Caramba que las mujeres vuelven A los hombres locos Ay, agüita Agua de coco Ay, agüita Agua de coco Caramba que las mujeres vuelven A los hombres locos Caramba que las mujeres vuelven A los hombres locos Bienvenidos A los que recién ven entrando No se han perdido de nada Ay, agüita Agua de coco Ay, agüita Agua de coco Caramba que las mujeres vuelven A los hombres locos Caramba que las mujeres vuelven A los hombres locos Ay, agüita Agua de coco Ay, agüita Agua de coco Caramba que las mujeres vuelven A los hombres locos Caramba que las mujeres vuelven A los hombres locos Chanchona Milenio Y seguimos con más amor Y nubia, nubia Como otro recuerdo mi amor Saludito Chanchona Milenio A los hombres locos Porque dice que mi cara es muy maluca Y no me lo quiere dar, no ya seas mala Porque dice que mi cara es muy maluca Novia, novia, novia Novia, 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 novia Novia, novia, novia Novia, novia, novia Y toma la goza, chame El mero el chande, chande, que es sabroso Para toda la raza de Santa Rosa de Lima y lugares en el año Somos de la chande, yo navideña Saluditos para la página ahí pues De Santa Rosa, Mirano Chanchona, Santa Rosa Como la goza, Regale Tu viejo su lunar es lo que me está matando Tu viejo su lunar es lo que me está matando Pero si hace en el regalo y hace ingrata me lo muestra Y no deja acariciarlo Pero si hace en el regalo y hace ingrata me lo muestra Y no deja acariciarlo Nubia Nubia, nubia, nubia Nubia, dame lunar Nubia, nubia, nubia Nubia, dame lunar Música Nubia, 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 nubia Nubia, nubia, nubia ¡Gracias!